Que si me enamoraría de una fan, pues vete tú a saber, vete tú a saber, la fuerza es que da la vida, imagínate, puede suceder mis cosas, si es guapa y tal, imagínate si sientes que es buena persona, nunca se puede saber. Mi cita ideal, pues en la playa, por ejemplo, tomando el sol, tomándose un zumo de fruta bien rico y de pronto te tropiezas y es la mujer de tu vida, ahí empieza la cita ideal. Lo que realmente me gusta de ser así un personaje conocido es quizás, bueno, pues el poder que tiene la música, que puedes dar a conocer muchísimas cosas bonitas a la gente, las actividades altruistas, eso es algo muy bonito en conexión con la música y es lo que más me gusta hacer, dar a conocer estos problemas para que la gente se concientice. Mi primer beso fue en el colegio, yo estaba en quinto y le di un beso a una niña de cuarto con mucha vergüenza, me acuerdo que le di el beso y salí corriendo por patas, así a una velocidad supersónica de la vergüenza que me entró.